Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello Si el coro en el cielo o el de tu cabello No sé de tristeza, todo es alegría Solo sé que eres tú la vida mía Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa Hay mejor sonido que en tu alegría Si pones tus manos cerca de las mías Dudo de que existan más...